La bebida que es extraordinaria, súper natural, buen sabor y además refrescante. Lo que utilicé ahora es un poco de cúrcuma, es este de aquí. El autoservicio de los mercados también encuentran con el nombre de azafrán. Lo que va a hacer es que va a permitir que reduzca la inflamación y si tienes algún dolor tipo de artritis, también te lo va a reducir. Después te voy a poner jengibre. El jengibre te va a ayudar a tener una mucha mejor circulación y a combatir dolores de cabeza. Por último, esto que tengo acá es pimienta ligeramente triturada, la pongo adentro del agua en ebullición, la dejo dentro del agua en ebullición aproximadamente unos 5 minutos, endulzo con miel de agave y a disfrutar.